This is the big one Busco una excusa pa' volverte a ver Me obsesiona comerte otra vez Es que no puedo parar de pensar lo que hicimos esa noche Cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero fuck that, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero fuck that, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Te reúno más, aunque todavía no soy rico Te puedo dar amor como de chico Coquillas en la panza como antes del primer pico O poder agarrarte de la mano una tarde de verano Momento que se vuelve en infinito y por favor No le pongas precio ni valor a mi honor Que sin idealizaciones no hay dolor Y eso es bueno para mí que ando en busca del amor Ando en busca de una turra y siete zonas sur mejor Poquería, calle, traje, poesía, callejera Poca plata, mucho sueño, voy a darte lo que quiera Estoy bajando pa' tu barrio, ya ando por la carretera Esta cara llena un estadio y yo pienso que bombonera Y si me espera, yo voy y la busco de cualquier manera Le dije que estoy llegando, en realidad ya estoy afuera Y espero que baje rápido, el tiempo me desespera Guacho, verdadero pa' la mami chula, verdadera, te reúno Ya no hay excusa, ma' y me tiene a su pie Me obsesiona comerte otra vez Mami, ni tenés que llamar Si hoy yo te paso a buscar Yo no me quería enamorar Pero cuando te vi Supe que iba a pasar ¿Qué iba a pasar? Me prometí que no me iba a enamorar No, pero falta Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Ay, yo pensé Que nos comíamos Que yo juré Que no había amor Yeah, I got 21 questions and they all for you ¿A ti te gustan seductoras como Betty Boo? ¿Acaso quieres que te baile? Que te desarme Que el cuerpo hable Que pida Tantas noches juntos Ya no sé si me confundo Si eres tú Es que soy yo Es el deseo Me consumo Es la idea De que te vayas con la marea Y que yo más nunca te vea Y ya no sé qué voy a hacer No te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar No, pero falta Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi Supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar No, pero foca Ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico Este es real gangsta love Love This is real gangsta love Love Esto es real gangsta love Love This is real gangsta love Love Esto es real This is real love gangsta Solo con saber que no te vas, me basta Salimos del bar y nos buscamos por el plato Por el money, por la pasta Tiempo lo tiene pero eso no lo gasta Menos en ustedes que no le dan la nafta FNM estilo vieja con la blockbasta Le doy guanlo como un rasta Baby, ¿qué busca de mí? Estoy saliendo del camarín Yendo hacia tu fantasía Oh Baby, what you want from me? Tell me what you want to be Only real gangsta shit Baby girl Esto es real gangsta love What you gon' tell a girl y put it on, put it on This is real gangsta love Pa 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 pam pam Un disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene del hood con azúcar pompón This is real gangsta love She don't need the gun, man Let's get it done Esto es real Gangsta love Mami, yo te doy mi corazón vándalo Toma to gangsta love ¿Qué tú tienes para mí? Tengo to' para vos La mami chula de bron, provoco el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y sé que to' calla don, huh Como pa pa' dos Quiere que la lleve pa' la sila que a la pago, huh Yeah Esto es real gangsta love Gangsta girl Gangsta love Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien No está mal Mami, tu cuento vamos a hacerlo real Gangsta girl Gangsta love Lo mueve así, todo aquí batallar No está bien No está mal Esto es real gangsta love Te lo doy, put it on, put it on This is real gangsta love Un disparo al corazón Esto es real gangsta love Ella viene de la hood con azúcar pompón This is real gangsta love She don't need the gun, man Let's get it done Esto es real gangsta love Como Paco, lay it on me Vivo Faxon, lay it on me Mami, chula Si querés voy a buscarte que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si sos la chupia del trueno Mami, chula Si te vas por amor Y más famoso que Lenon Dime, dime tú Dime tú Yo le llego Ay, como me niego Dime, dime Que yo tengo que ser pa' verlo de nuevo Me despierto a 6 a.m. en otro barrio un domingo Pero decime dónde estás, estoy en 5 Sé que todo eso boboso pa' de lo mismo Y que vos querés susturro que te he puesto pa' que te di pa' sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos si no he visto formal Pero también le tenés que contar Que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Chequé Me fui Like zumbi Llámame Cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Lo ha dejado roto en dos Like zumbi Llámame Cuando sienta que lo nuestro está perdido Solamente estoy pa' ti Me jodió el corazón Lo ha dejado roto en dos Like zumbi Mami No me digas que no Si sos la lluvia del trueno Mami Chula Si te vas por amor y más famoso que Lennon Dime Dime tú Yo le llego A dejarlo me niego Baby Dime ¿Qué yo tengo que hacer pa' vernos de mi lado? Fiel a sus principios Cargado de valores Atrevido desde el barrio Hasta que le mande el flore Por todos esos rumores Enhojado el fire Jugó por la preventa Pero no vio tu modal Vamos a mantenernoslo callados Nosotros seguimos enganchados Avísale a Cupido que mande a la mierda lejos Y hace tiempo cambie la regla Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Llegué Me fui Porque yo soy así Me quiere a mi hija Dejó a su novio porque era un wannabe Si no te contestabas es que estaba por matriz Yo soy así Llegué Me fui Me fui Fui Mami no me tengas bien Con la lluvia del trueno Con la lluvia del trueno Mami Me rompí oscura Solo hay que arrastrarlo Mami Mami no me tengas bien Cuando sientas ya lo rato Estas perdidas Estas perdidas Estas perdidas Estas perdidas Me ha jodido el corazón Me ha dejado roto En dos En dos En dos Estas perdidas 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 En dos Estas perdidas Estas perdidas Estas perdidas Estas perdidas Estas perdidas Podes mirar, baby, test me investigar, man Nos vemos flotando en Argentina Sin terminar, lady, vas a ser mi yard Sin terminar, lady, vas a ser mi yard En la calle me conocen como el hip-hop, the hip, the real dance crib La cara de los joven del país, es el turro más pegado, what the fuck, kiss, please Si tu número es condado, 84, 4, 4, 4, 1, ya tú, 1, sabe, 1, como 1, sabe, 1 Son ambos los bares, what you think about it? Ya la avisen a los sellos para que se reparen Porque a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa Un poco tiene un poco más de la balanza Millonarios quieren comprar mi esperanza Hanico, 50 millones les alcanza, uh, A.T.R. pido, gasta Uh, la promesa como Leo Messi en Barça El único que escuchaba rap desde la panza Bye, en la calle me conocen como el hip-hop, the hip, the real dance crib La cara de los joven del país, es el turro más pegado, what the fuck, kiss, please Si tu número es condado, 84, 4, 4, 4 Mami, el vocero soy yo Ya saben quién, ya saben quién El mundo entero me oyó Ya saben quién, ya saben quién Go, go, fo, fo, en el quiero soy yo Shake em' up, shake em' up, shake em' up, shake em' up, shake em' up Shake em' up, shake em' up, shake em' up Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, okay Shake em' up, shake em' up, shake em' up, shake em' up Pobre competencia, trueno, gana sin ganar Yo, viajo por América a la Panamericana Shake em' up, shake em' up, shake em' up, shake em' up Yo soy yo Llega más rapero que yo En la calle me conocen como el hip The hip, the real dance, creep La cara de los joven del país, es el turro más pegado, what the fuck, kiss, please Si tu número es condado, en la calle me conocen como el hip The hip, the real dance, creep Una, 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 una A mover el culo Si los guachos piden rap Entonces Vamos again, back to the game Los guachos saben quien pide rap le digo ten Y por la ven, Tana no me ven Porque soy el que maneja el fucking tren del tren I got it, I got it, what do you need, I got it No se me compare y pare que acá ya somos party Cruzando los mares, llegando en los lugares Desde Argentina para el mundo que el party no pare Tanto flow que me piden, basta Soy la luz pa' mi barrio Gangsta un gran flash, basta Y si no hay más, basta, muevo todos los ritmos Como si fuese un... Tanto flow que me piden, basta Soy la luz para mi barrio, gangsta Un gran flash, basta, y si no hay más, basta Muevo todos los ritmos como si fuese un... Oh, ah, oh, ah Mami, somos la luz Que no se apaga solamente si estás tú Oh, ah, oh, ah Demo una vuelta en el hood Vamos a mezclarnos dentro de la multitud Cranky, 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 Chanky Cranky, Cranky, Cranky Chanky, Cranky Chanky, Cranky, Chanky Chanky, quickie, quickie, wildien No siento ODP, smoke in Brooklyn a zoo, hey, yo Cranky,ести, perfecte Le vamos a dar la vuelta al mundo, esto va por mi cue Hey, yo Soy un Short One sin your head Con un hobbit Cranky, dгw Y ni siquiera me lo pienso, en cuestión de actitud Yo tengo tanto flow que me piden, basta Soy la lupa, mi barrio cansta Un gran flashmaster y si no hay más pasta Muevo todos los ritmos como si fuese un Oh, 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 oh Mami, somos la luz Que no se apaga, solamente es cierta tú Oh, 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 oh Deme una vuelta en la luz Vamos a mezclarnos dentro de la multitud Oh, 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 oh Mami, somos la luz Que no se apaga, solamente es cierta tú Oh, oh, oh Deme una vuelta en la luz Vamos a mezclarnos dentro de la multitud Ponky, 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 ponky Sigue y' some ones in your head Como monkey, donkey, wonky, wonky, wonky Y ni siquiera me lo queso cuando quiera me lo queso Ponky, 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 ponky Sigue y' some ones in your head Como monkey, donkey, wonky, wonky Y ni siquiera me lo queso pa' tardarte y to' Bajo por la noche cuando cae el sol Buscamos la luna solo por vos, baby Sal con fuerza de la nada en la marcha de blood Solo por vos, baby Oh, 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 oh Y yo que estaba preparado pa' vivir la vida solo de una vez Cuando en realidad estaba buscando on, buscándote a no Soy bueno pa' mostrarte lo que siento, ya lo sé Pero sé que mis buenos aires te transmiten santa fe Mami, chula, por vos me hago bueno, me hago malo Por vos pierdo por órgano Mami, en esa estamos Ojalá entendiera que sos única y primera Así que vengan los que quieran Los de afuera son de palo, man Sé que a veces debes pensar que no te pienso Mientras planeo borrata la inseguridad los besos A la luna le pregunto si estás bien cuando no estoy Mientras que desde acá estoy contando los días como un rey Y de vuelta estoy en la misma casa, en el mismo barrio Merodeando por la noche como un perro solitario Caminaba sin rumbo y terminé en tu vida Chocándome con tus ojos y aterrizando en tu labio Bajo por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo marcho de bluff Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera only for you Only for you Saco fuerza de la nada y lo marcho de bluff Tengo guardada ropa tuya con tu olor Que me hacen recuperar la fe que tengo en el amor Mateo y Trueno se pelean pa' ver quién te hace mejor Si las malas lenguas dicen te están haciendo un favor, man El barrio me conocen más, yo soy un turro bueno Dispuesto a dejar la sangre solo por vos y mi mamá Las balas que te tiran las recibo con el pecho Dejo la vida una noche para verte a la mañana Me cuesta mucho dar detalles, clipe y cartas Hice lo mejor que pude para dedícarte una frase Y aunque siempre me pida más y se me haga imposible Siempre vas a tener un soldado, pase lo que pase Pago por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo marcho de bluff Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera only for you Saco fuerza de la nada y lo marcho de bluff Pago por la noche cuando cae el sol Buscando la luna solo por vos, baby Saco fuerza de la nada y lo marcho de bluff Solo por vos, baby Oh, dejo mi alma entera only for you Saco fuerza de la nada y lo marcho de bluff, baby Siempre fuiste un punto aparte entre tanta gente Tú siempre tan ignorante pero transparente Buscando desayunarte como pan caliente Convirtiendo tus instantes en un para siempre Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato Me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato Me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Traicionaste por dinero aquí, tú no eres rato Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato Tú no mueves nada, tú estás frisao como un retrato En la calle, en la de pego Rompiendo el escenario como la fila más grego Si tiene 30 grego lo que tengo parao De mujeres de redes ya estoy cansao Que traigan Filipinas, Uruguay y Panameña Llegó el dominicano con la leña Tú le tienes miedo al de la greña La magia te la enseña Y ustedes no me entienden ni por señas Seña, moviendo los aparatos Moviendo los aparatos El que toca a mi familia yo lo mato Si el trabajo está bueno del olfato Del bol del colepato A mí me da el olor la jeve el plato Dale pa' allá, dale pa' allá No te pares ni en money Que al dueño los kilos le di en king Dale pa' allá, dale pa' allá No te pares ni en money Que al dueño los kilos le di en king Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato Me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos 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 Me llamaron de Colombia y yo los huevos que en un rato Me dijo el suqui mío que llegaron los aparatos 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 Me llamaron que llegaron la olla Se fue hace rato Arriba los que coronaron Con coco no quiero trato Dile paquetitos Le dicen el oro blanco Si tocan los bancos Cuando llamen saben que son tantos Dos aparatos en la muñeca Dos aparatos en el cuello Valor de New York Porque ya es que los movemos Este sea se la ponemos Parce que tenemos Si tu gata nos va a dar el culo De una la movemos Coronao, nao, nao Como el Phililpon El que se ponga bruto Lo apretamos el botón Dime quiénes son Ellos de nazón De ese culo está bendecido Mami mueve ese chabón Llegaron, llegaron Vamos pa' la disco Explotar botellas Porque coronamos Llegaron, llegaron Alfa cuando te llamen Dilecto y no que mañana los llamo Llegaron, llegaron Vamos pa' la disco Explotar botellas Porque coronamos Llegaron, llegaron Alfa cuando te llamen Dilecto y no que mañana los llamo Me llamaron de Colombia Yo lo busquen Un rato Me dijo el suki mio Que llegaron Los aparatos Que llegaron Los aparatos Mami me llegaron con los aparatos, la parada argentina un desacato, si me ponen una pista te te empobla de barato, dos en uno, masacramos los palomos y los chivatos, no te respetan los tigres porque son terribles gatos, no hay trato, esto es para que respeten los colores, llegamos los latinos a reventar los Nueva York, estamos en alta, cambiándole la mente a los menores, no mal que todos los poligos mayores. No le llegas, tú me llegas todo a mí, eso ya lo sé, eso ya lo sé, mami, chula ven aquí, si quieres conocer, si quieres conocer, quiero que me bajen los brugales al VIP, que todos tienen C, que todos tienen C, hablando a mi con la body por ahí, copamos USA, copamos USA. Me estas llamando de redes porque el Alpha me dio contacto, me dijo un yeri mío que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos... El animal, el criminal de Bax, Treino, Noriel Dangan, República Dominicana, Argentina Puerto Rico Yo le preto al banco Y el banco le preta a ustedes Chachil Yo Es el trueno padre Con el visa Ey Yo Ponen rey y empieza la sesión Suena mejor cuando agarra un micrófono Yo soy chino, bailana, soy un campeón sin cinturón Si te metes en el mar, cuidado con el tiburón Estoy muy lejos de casa, pero cerca del millón Todos esos rappers hablan, pero quién carajo son Hijo de mil putas, cuánto escribieron la canción No sé si tienen razón, no sé si son mi son No sé si tienen voces, voces, ¿sabes quiénes son? Yo nunca lo vi, no te ven ahí, manito, ¿sabes que yo lo hago así? Yo soy un perro, vos sos un guanavi, yo lo hago así Gano porque sí, porque tengo flow, porque tengo free Porque tengo hit, porque tengo mil De ideas pa' matar un heel Pero con ritmo, así con skills Para darle en la face Dale dentro y voy a poner rey Oh my god, haciendo todo lo que quiero adentro del game Mi alma ni me da replay Como digo yo, what you wanna say? Esos rappers son tonincha jodiendo con el sensei No creo que puedan Estoy arriba en la vereda, ey Cuando y donde quieras Flow que agarra y pega Soy el estratega Esta rima es maestra y por eso llega Por eso mi trata de fenestra Haciendo todo lo que quieras Siempre estoy tranquilo Siempre estoy fresco Haciendo flow en el vinilo Me lo merezco Cuando me habé buscar mi flow Desaparezco Así que solamente, ey Yo permanezco A la gol duración unos años Por eso que ahora quiero dejar todas las batallas Pero lo sigo haciendo porque solamente mi ego Lo pide y dos mis agallas Mis rimas no fallan puta Solamente me parece que vos eres la mantarracha Yo soy un tiburón Tengo el estímulo Aunque en un cinturón fallan Todos esos raperos, ey Se me quedan en cero Piensan que Trueno se traba Pero la rompe porque empiezan de nuevo Flow real No soy un mamagüevo Ey, yo sé que no soy nuevo Tienen demasiado facho Pa' querer ser gacho Todavía no son huevo Se me rompieron todas las gachinas Yo lo mando directo pa' la cocina Mi flow y te mata Se queda asesina Soy el partiente de la rima Se nace todo lo que quiera Maniga Seguro que me da hasta mi vecina Por toda la música que pongo encima Mi flow ence Yo papito y hasta chila O en el japón No sé, no sé, ma' bro A veces no modulo A veces juro ser el mejor de todos Pero me doy cuenta que no Porque supero todo lo que antes ya me pasó Soy el primero en hacer la que cazó Todo el mundo entero Cuando empecé a rapear yo Así que no me digas What you want ¿Qué pasó? Que lo hago muy, muy bien Mi negro, el tren se te pasó En la última estación Mi negro, yo sí tengo el don Y lo hago tranquilo porque tengo flow Y porque lo hago en la base Porque tengo toda clase Porque tiro los mensajes Porque tú él no lo hace Porque tu rap se deshace Acelera a la primera o a la segunda No sé en dónde estás Pero sé que tú no te das una tunda Estamos haciendo music Si mi flow tiene la funda Acá somos guachos de calle No te nos confundas Yo salgo con mi nera y estamos yendo pa'l club, mami chula Lo parto en cuatro en mi comuna Mi ñeri dicen ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi tubo en la boca siempre Ando Ando Solo Solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo ¿Qué onda, ñeri? Esto se puso feo Yo entro al pit Como anillo al teo Pum, pum, pum Micro tiro al teo Mami, yo entro al club Con mi ñeri, con mi rocho Como vos quieras llamarlo Mami, yo entro al club Pa' tirarme un par de pasos Pa' fumar y pa' ser bardo Lo que yo voy a darte golopón Vos tenés tu link Y lo que yo tengo es blon, bron Vos querés trenín Porque baila bien cabrón Porque le metes a son Batería como el teo Como el teo May, tu novio, mamá, huevo Yo con un disco me pego Me conoces como un santo Pero igual me tienes miedo Un beat de reggaeton Igual te lo rapeo Mami, yo no pistoleo Fumo acá cuarenta y siete Usted frontea con pistola de juguete A mí se atrepido Te machacan en piquete Salgo a tocar antes de las siete Me siento Julio, volteo Nos fuimos al garete ¿Quién es? El tren no pay Es que ella y el fucking Campeón argentino de freestyle, man ¿Sabe qué? No la cosifico Y que soy el vocero del ghetto Como Bicot Como Bicot Mi ñeri dicen Ah, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca siempre Uh, ando Ando Solo Solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreos ¿Qué onda? Esto se puso feo Yo entro al pie Como anillo al teo Pum, pum, pum Microtiro Teo Eh, oh, eh ¿Quieres saber cómo soy? Te doy una pista Todo lo contrario a lo que viste por el Insta Estoy fumando cheese Mis hojas chispen dos chispas Se quedan en freeze con un freestyle Nunca hacemos cola con mis negros tan en lista Ey, pa' arriba, pa' abajo, corte críquet Tu rap, vamos a darle un bellaqueo que se pique Ah, soy el boletero porque estoy cortando tickets Yo sé que soy un gallo de tu ganga, siento chicken Papi, si quieres que te lo explique Yo te la clavo Los triples a mí me dicen que estoy pippen Uh, uh, uh Mami, decirle de un novio que se ubique Que si vos flecha Selena Yo puedo ser tú de weekend Llegaron los rompes discotecas Que no tenían pan Y ahora cuentan la manteca Yo pongo la boca por todo el planeta La radio me la chupa, neri Yo sueno la sheka Yo sueno la sheka Yo sueno la sheka Hoy salgo con mi neri Estamos yendo pa'l club, mami chula Los barcos en cuatro en mi comuna Yeah Mi neri dicen, uh ¿Cuándo y cómo? Aunque tenga mi dublo en la boca siempre, uh Ando, ando, solo Yo creo que Argentina está pidiendo perreo ¿Qué onda, neri? Esto se puso feo Yo entro al pit Como anillo al teo Pum, pum, pum Microtiroteo Eh, oh, eh Oh, baby Me tienes crazy Estoy loco con tu baile Me saca el aire Oh, baby I'll see you later Y ahora que no está nadie El aire vuelve Oh, baby La disco está encendida Ya estamos bien Con lo mío hay que vivir real Tranquila que esta noche en la ciudad es mía Si no nos ven No hay la mata que te diga Como lo pedías Oh, baby Me tienes crazy Estoy loco con tu baile Me saca el aire Oh, baby I'll see you later Y ahora que no está nadie El aire vuelve Quiero que pongan el mismo tema por última vez Dame la mano y bailemos por última vez Soy de bajar del aeropuerto y destruir ciudades Pero cuando te veo el aire se me sale La vico está sonido Uh, y mi blonde también Mami, hoy no me voy a portar bien Ella con su friends y yo con mamen Estamos siempre dead y no me importa contra quién Un par de miradas por ahí que me ven Yo sigo fumando to' mi weed, el edén La noche me llame y me lo pide en el game Baby, I don't give a fuck when I walk with them No quiero ser descortés Mami, solamente quiero que me des con dance Si venís pa' acá estoy play So clean, so fun, so fresh So clean, 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 clean So fun, so fresh, no thanks Porque entras con la banda otra vez Son diez, uh No sé dónde te escondes Pero lo único que digo si me ves es Oh, baby Me tienes crazy Estoy loco con tu baile Me saca el aire Oh, baby I'll see you later Y ahora que no está nadie El aire vuelve Oh, baby Me tienes crazy Estoy loco con tu baile Me saca el aire Oh, baby I'll see you later Y ahora que no está nadie Yeah, yeah, yeah Dejate que la besa, mío No sé si está bien o mal Afuera está yo Viendo por tu culpa La nube las hace llorar Eh, yo buscando respuesta en el cielo Peleándome por dentro Camino en contra de viento Manchándome las seis for one No sé si está bien o mal Cuando todo se cae Solo yo lo sé But, guacho, mira tranquilo No me conoce Yo ando escuchando rap Con la capucha puesta Sabiendo que cuando mirada Me demoleas Me molesta Uh, aunque cada paso Pese kilo Si el mundo no hace caso Perseguilo Guacho, di lo que tenía Y tengo más Porque si caigo es con estilo Aunque si vos no estás acá Yo no puedo dormir tranquilo, man Mami, si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una vez en your mind Mami, si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una vez en your mind Y aunque ya casi nadie Me vea como antes Sigo siendo el mismo Tres pasos adelante Ahora todos llamados Quieren ser parte Pero yo solo como Con quien va a hacer hambre Vengo del barrio de los inmigrantes Dime dónde estaba Y que voy a buscarte Te llevo pa'l judo A la zona de Hunter Para que encontre Lo que un día buscaste No sé si está bien o mal Afuera está yo Viendo por tu culpa La nube la se hace llorar Yeah Mami, si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una vez en your mind Mami, si todo se te cae Creo que sabes a dónde ir Una L y una vez en your mind Mami, si todo se te cae 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 Yo ando con mi nieti on my back, suena el rap, en el party soy Tupac, caminando por el barrio suelto fuck Poquería rap, llegué yo, tengo a todo el barrio atrás, mucho gusto me presento Mami me lo pulo con un track, con un pasado oscuro pero pienso en el futuro Música real de calidad, cansta party mami chula, no suena cumbia cheta por acá Suena T-R-U-E-N-O y vos lo sabes muy bien, mami chula ni lo piensa porque sabe con quién Me da ya vergüenza no brillar sin gold chain, no brillar sin gold chain Quemando los verdes, ah, en Buenos Aires está el party, nunca duerme Tu manos al aire, fuck it up baby, va pa' los turros y también pa' las ladies Yo brillo sin gold chain, quemando los verdes, ah, en Buenos Aires está el party, nunca duerme Tu manos al aire, fuck it up baby, va pa' los turros y también pa' las ladies The roof, the roof is on fire Ulu, 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 baby, I'm high No lie, tamo al aire, truendo pa' 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 pa'i Baby, I'm high, no lie, tamo al aire, truendo pa' 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 pa'i What the fuck? I'm a promenar y I'ma back Baby, I'm high No, 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 no Vamos a hacerle estos guachos como se hace en Argentina Nos metimos en el medio del mar para enseñarle como carajo se surfea la marea You know what I'm saying Desde el maldito barrio de la boca Ya sabés quién soy, Trenopi El mismo de la batalla, el mismo de ya sabés Argentina está en la casa, no pasa nada Ya sabés la frase por encantarte Hoy vas a conocerme por dentro Aunque no vas a sentir lo que siento Aunque no me vas a creer si te cuento Quiero mate pero no tengo tiempo Ya perdí todo, solo me queda talento Si no me conoces me presento Solo yo me conozco al cien por ciento Tengo más problemas que pensamientos Corazón blando pero más frío que el viento Ni siquiera sé quién soy pero tengo Esta vista gira fama y eventos Todavía no sé si lo merezco Pero le dije a mi vieja que nos vamos si te quiero Por eso me estoy rompiendo el lomo por esto Por tanto galén de bálfora fresco Cuando no me buscan desaparezco Ya, es esto que me impuesto Aunque no tengas de presto Ya, soy perfil bajo y modesto Aunque muchos hablen mierda como si me conocieran Porque no saben que nadie es perfecto Yo ni siquiera lo intento No me sirve en tu palabra de aliento Solo quiero vivir lento Ya, vivo el momento Sin ver al resto, simple y honesto Ya, levanto la copa Vindo por mi viejo, mi único maestro Ya, no soy muy demostrativo Así que valoro así me muestro Si estabas apuntando atrás de mi espalda Entonces let's go Si estabas listo para hablar de mí Que sea en mi cara Que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di May, quédate en mi coraco muerto Va a seguir latiendo Si estabas lista para hablar de mí Ey, que sea en mi cara Que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Ey, quédate en mi coraco muerto Va a seguir latiendo No, 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 no miento Soy yo, lo siento No hay tiempo para lo malo Estoy viendo a mi hermano creciendo contento Ya no hay lamentos De nada si te represento Fuck, yo solo canto mi vida No busco salida Ya estoy en el centro Yo solo quiero vivir el momento A veces me pierdo Pero otra me encuentro Otra no cantando Mateo escribiendo La fama me llama Pero no la atiendo Tengo mi estilo marcado de acento No sé dónde Pero sé que estoy yendo Buscas el futuro puro Estás viendo Pines pa' quedar mi chato ahí adentro Dejo mi vida en cada renglón Aunque no esté lloviendo Sueño con millones en el cajón A punto y acierto Me llamo y escucho al contestador No hay money y te cuelgo Ya, si fuera por mí te daría amor Pero no te entiendo Si te digo que voy a ser rico ¿Por qué lo presiento, Mike? Ya, por mi risa, mi pena Mi esfuerzo, mi noche despierto Ya, todos me decían Que no serviría el esfuerzo Y ahora mira dónde estamos Pregúntame si me arrepiento Si estabas listo para hablar de mí Que sea en mi cara Que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quédate en mi corazón Que un muerto va a seguir latiendo Si estabas listo para hablar de mí Que sea en mi cara Que en una de esas te entiendo Si me sacaste todo lo que te di Quédate en la money Que sigo real o me vendo Tanta posición que ya no es algo Mami me espera un camino largo Te traje un pasaje pa' caminarlo Yeah Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game ¿Cómo darle la vuelta al planeta temprano? Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game ¿Cómo darle la vuelta al planeta temprano? Las cosas sí cambiaron No te miento, my Pero dejamos intacto lo nuestro Mi cara por el mundo en el barrio Mi sentimiento estoy pensando a game No te miento, no te miento, no te miento Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Cómo darle la vuelta al planeta temprano Está lejos de casa, me acerca tu voz Los kilómetros pasan, me pesan, me pisan la mano Hablo con la noche, peleo con el sol El viento frío avanza Yo ya no tengo fuerza para caminar Mente para imaginar Lágrimas pa' derramar en páginas que escribo Cruzo las montañas y planto mi honor En nombre de mi bar y mi apellido Solo contra el mundo, mami Ya no hay tiempo pa' ver atrás Las mochilas son los besamas Porque le voy guardando estrellas Solo contra el mundo, todo va mal lento Si sé que no estás, pido verte una estrella fugaz Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Cómo darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú, no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Cómo darle la vuelta al planeta temprano Mi cara de paredes del barrio es un mal necesario Por eso no salgo, no es bueno ni malo No quiero pensarlo, a veces extraño Sentirme un extraño como hace unos años Mi cara de paredes del barrio es un mal necesario Eh, fumando en la nave con viñedis Quiero estar pecao como Nelly Son dos hueltos limpios que mis tenis ojos Eh, cami cami caminando por el barrio soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento no nos lo conté En todos los guachos atrevidos antes de los 10 Silencionemos por la boca muere el pez Caminando por el barrio soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento no nos lo conté En todos los guachos atrevidos antes de los 10 Silencionemos, silencionemos Estoy caminando por el garón suavecito Piquete calentito El motherfucking guacho más atrevido del distrito La radio me la chupan y no la necesito Si me lo pulo en un freestyle ni pensar en algo escrito Gente, luces y sirenas suenan gritos Yo pico y pala chico, faltan cinco pala cinco Loro azul y oro, mi colores favoritos Ya todo el barrio sabe quién es tu Roma bonito Ya está la Cypress, Alemán, hey No hable cosas que no sabe si le sale mal Como una 4 y home grow mafia ¿Quieren que firme el contrato? No, bro, gracias Esos 8 y 2 horas están pidiendo pase Amor, pero córrenlos, hacemos hacer gimnasia Y aunque las masas quieran, yo no soy un Justin Bieber Perdón, pero las calles de mi barrio me lo impiden Si sos de asturros que se callen y que tiren Que para ver películas voy con tus guachas sin un lirical, lirical, lirical matter, mami chula lo que soy En la boca soy Gemini en Mendistro Y me dice que soy muy lindo para el barrio en donde estoy Pero sin hacer la mierda entonces a donde mierda voy pa' Llegaron tarde, le pongo guasa guasa como Tego en la backyard Desde que era chiquito yo estaba pensando en grande Llegué con Alemán para contarle que todo el panorama se chinga su puta madre Hey, fumando la nave con mis nyeris Quiero estar pegado como Nelly Yo ando igual de limpio que mis tenis Oh, ah, oh, ah, yeah Fumando la nave con mis nyeris Yo quiero estar pegado como Nelly Ando igual de limpio que mis tenis Mamá, mamá, yeah Cami, cami, caminando por el barrio soy mi GPS Escribimos el cuento no me lo cuentes Todos los yolos atrevidos antes de los 10 Silencionemos por la boca muere el pez Caminando por el barrio soy mi GPS Escribimos el cuento no me lo cuentes Todos los yolos atrevidos antes de los 10 Silencionemos, silencionemos Me conocen por Asla Rolo arriba del Tesla Tiro rimas que aplastan A ti te encuentran en el Insta Mejor dile a tu bitch que al DM no insista Es tiempo de conquista Reinamos en el club y en la pista Es mío el tesoro y la isla Un pirata del barrio artista En un estilo que los deja los cosas Hablando que yo no se quien Recomiendo que vaya una psiquiatra Les cuente como los tromé Alguien recibe terapia de como se hace el R.A.P. Y si vengo como el trono muy claro Seguro que ya los troné Llegaron tarde Le pongo guasa guasa Como te gola pa' llarte Desde que era chiquito Yo estaba pensando en grande Llegué con alemán para contarle Que todo el panorama se chinga a su puta madre Fumando la nave con mi nietis Quiero estar pegado como Nelly Yo ando igual de limpio que mi tenis Oh, ah, oh, ah, yeah Fumando la nave con mi nietis Yo quiero estar pegado como Nelly Ando igual de limpio que mi tenis Mamá, mamá Cami, cami, caminando por el barrio Soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento No nos lo contestan Todos los guachos atrevidos Antes de los diez Silencionemos Por la boca muere el pez Caminando por el barrio Soy mi GPS Nosotros escribimos el cuento No nos lo contestan Todos los cholos atrevidos Antes de los diez Silencionemos Silencionemos Si se cae la levanto del suelo 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 Pero si le molesta que esté tomando vuelo Mami nos vemos Baby bye bye y hasta luego Mami ya tu sabes como brego Es que aquí no hay juego Si la molestan no hay fuego Dice que se va pero regresa pa mi de nuevo Ya tu sabes como le metemos Como la bajo por el barrio con el pen y con el trueno Tiene su cuerpo como si fuera algo galáctico Y mi mente ya quiere dominar Los problemas me salen como yo un matemático Y siempre debo yo solucionar Dime que tu quieres Que le dicen sus amigas que me ven con el carro Dando vueltas siempre yo con otras mujeres Entonces sos como si fuera una pilla Pero si yo le pregunto me dice que no me quiere Dime si tu me quieres ver Me dicen sus amigas vete no te va a hablar Por lo menos déjame intentarte convencer Que otros como yo nunca me puede alcanzar Si se cae la levanto del suelo Pero si le molesta que estoy tomando vuelo Mami nos vemos Baby bye bye y hasta luego Mami tu sabes ya como brego Que aquí no hay juego Si te molestan no hay fuego Dice que se va pero regresa pa mi de nuevo Si ya tu sabes como le metemos La viajo pa Argentina conmigo y con el trueno Ya te vi andar por Barcelona vacilando por ahí Pero esta se echa pa' la mía Ella se cansó de los chivatos y lo bueno vi Y mami se que ahora esta ready pa' salir Aunque sos por ahí Estan hablando de mi Ya tu sabes que pa' ti Voy a ser talk G Si sabes por donde ando Yo te espero por lo bloque la flor Y quiere que la lleve pa' Dubai Quemando palmera como si esto fuera Hawaii Y le gusta que tengo los ojos como samurai Le enseño mi espada pero yo no voy de guay Estoy pa' que nos volvamos a ver Pero aprendí de mi madre la única mujer No se que paso ayer Ando con el combo activado dime que vamos a hacer Si se cae la levanto del suelo Pero si le molesta que este tomando vuelo Mami nos vemos Baby bye bye y hasta luego Mami tu sabes ya como brego Que aquí no hay fuego Si te molestan no hay fuego Dice que se va pero regresa pa mi de nuevo Si ya tu sabes como le metemos La viajo pa' Argentina conmigo y con el trueno Estoy cansado de las luces apuntándome La noche me pregunta pero no se Todos quieren todo nadie sabe quien Buenos Aires llama bajo slow flame Oh oh fuck fame Pa' apagar el fuego llego yo en rain Vámonos del mundo ma' you know I'm insane Buenos Aires llama bajo slow flame Se prende en fuego la ciudad Yo siempre estoy de acá pa' allá Ahora el pueblo tiene miedo por el fuego de tu mirar Mami se me esta quemando el tiempo sin mi otra mitad Ahora el pueblo tiene miedo por el fuego de tu mirar Ahora el cielo solo me escucha a mi Les enseño lo que nunca aprendí 12 AM por el barrio nada escucho nada vi Uh 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 Mami la casa se puso rosada por mi Con las ilusión a futuro pisadas Un río de sangre y de sueño la tri Si quieren ceniza la vuelvo a prender Si ya no queda tiempo te llevo al ayer Si el mundo se cae lo vemos caer Por tus besos frio que me hacen arder Ya no quiero mas caos no quiero mas guerra Por vos me dejaba la sangre en la tierra Cruzaba los mares moría en la tiniebla Mataba la luna trepando en la sierra Y ahora estoy viendo como todo se quema Se prende el infierno que tengo en las venas En el mar de tus ojos me cantan sirena Me meto hasta el fondo pagarme en tus penas Quiero que se quemen todos los problemas Salir del infierno romper la cadena Borrarnos del mundo apagar el sistema 2021 la ultima escena Estoy cansado de las luces apuntándome La noche me pregunta pero no se Todos quieren todo nadie sabe quien Buenos Aires llama bajo slow flame Oh, oh, fuck fam Pa' apagar el fuego llego yo en red Vamonos del mundo mayo no I'm saying Buenos Aires llama bajo slow flame Se prende en fuego la ciudad Yo siempre estoy de acá pa' allá Ahora el pueblo tiene miedo por el fuego De tu mirar Mami se me está quemando el tiempo Sin mi otra mitad Ahora el pueblo tiene miedo por el fuego De tu mirar La ciudad Como una cuatro pa' allá La ciudad La ciudad La ciudad La ciudad Los zombies bailan Tira la poli rapia Se muere por un poco de violencia innecesaria Te faltan derechos que me lo aprendí en primaria UTR1 en el área Arriba el escenario me pare con un Super Saiyan La luz es azul el uniforme color La luz es azul el uniforme con los Ray-Bans Soy que me persiguen donde va donde vaya Citroen no dice el hip todo el barrio dice hub Dice hip dice hub Dice hip dice hub Fuck the police se cagan los Robocop No apagan el monoblog su cara de WTF papi Fuck the police del país is coming Viene para acá quiere weed quiere money A mi no me toque a la click a los homies Runnin' baby I'm runnin' Fuck the police del país is coming Fuck, fuck, fuck Fuck the police, fuck, fuck the police A mi no me toque a la click a los homies Nos dicen cabeza negra todos saben quién somos No nos paran ni con agua ni con fuego ni con plomo Oh shit, oh A las 11 hacemos fiesta y a las 12 sale el lobo Pero no nos va a fallar porque somos más que ellos No nos van a agarrar porque somos más que ellos Esta es la puta canción del pueblo No nos callan ni poniéndonos las rodillas en el cuello Hip hop pa' que tenga y pa' que guarde Se rasca en el bigote pero es demasiado tarde Pide like macera ya lo pagaron con sangre 911 veces me cago en su chuta madre Fuck the police del país is coming Viene para acá quiere weed quiere money A mi no me toque a la click a los homies Runnin' baby I'm runnin' Fuck the police del país is coming Viene para acá quiere weed quiere money A mi no me toque a la click a los homies Runnin' baby I'm runnin' Tanta posición que ya ni salgo Mami me espera un camino largo Te traje un pasaje pa' caminarlo yo Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Como darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Como darle la vuelta al planeta temprano Está lejos de casa me acerca tu voz Dos kilómetros pasan me pesan me pisan la mano Hablo con la noche peleo con el sol El viento frío avanza yo ya no tengo fuerza para caminar Mente para imaginar Lágrimas pa' derramar en páginas que escribo Cruzo las montañas y planto mi honor En nombre de mi barrio y mi apellido Solo contra el mundo Mami ya no hay tiempo pa' ver atrás La mochila solo pesa más Porque le voy guardando estrellas Solo contra el mundo Todo va más lento Si sé que no estás Le pido verte una estrella fugaz Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Como darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Como darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Como darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando a game Como darle la vuelta al planeta temprano Entre el bien y el mal Desde Argentina, Buenos Aires La República Popular de la Boca Desde Catalina Sur al barrio chino Marcando el camino Construyendo el destino En un barrio fino pero ladino Dulce pero asesino De artistas y malandrinos Nació un trueno Entre flores y lluvia de veneno Tantos haters te atacaban por ser nuevo Entre batallas de freestyle encontraste tu terreno Transformando algo malo en algo bueno Blanco, negro, gano, pierdo, caigo, vuelvo, mato, muero Tantas horas dedicadas desde cero El barrio necesitaba tu voz como vocero Así que es hora de enseñar de lo que en el barrio aprendemos Desde el amor de tu madre hasta la historia de tu abuelo Exportando al mundo el sonido del riachuelo Levántate de esa esquina y mostrales como lo hacemos Segundo disco y vuelvo a mandar a la cena Al garete lo que conoce con treinta Yo lo hice a los diecisiete justas Tenemos el control, no el machete Todos tus traperitos sonan de juguete Macho corta dame el beat que le enseño como es Parezco del prom pero soy del bajo del alb Hice un disco rascándome los huevos y me pegué Decide decir que el rap estaba muerto lo resucité A la mierda tu ofreza, tu papel, tu jugador Yo estoy fuera de la cena, es un crimen organizado Ya no hay tiempo pa' mirar el pasado Los shanky me piden tiempo porque vienen agresados Niño, y si se escucha Tate ready, yo siempre con mi neri Por si se pone heavy Las cuatro comunas a los cuatro vientos Uno se come la peli sin leer el cuento Y si se escucha Tate ready, yo siempre con mi neri Por si se pone heavy Las cuatro comunas a los cuatro vientos Uno se come la peli sin leer el... ¡Suscríbete al canal! Me trajo la vida en el dedo Voy a donde no, dime si o no Y vamos a perdernos la llave Doce de la night, ready pa' salir Con los tigres, you know it's true Entro pa' la jungle cazando Fumando A fuego Brandi no está high, mami, le vamos a dejar para luego Toda la fauna está mirándome Puro tigreaje, no juego Mami, acá llegó el tigreaje Do, cero, cero, dos, no le baje Uh, tú estás loco, no hay cuarto pa'l que se relaje La party de Argentina, un viaje Azuquita, sazón y coraje Calla, ti tú un empresario sin traje Uh, tú esto pa' los monos trae mensaje La party en Puerto Rico, mami Yo, puedo darte to' Dime si o no Vamos a perdernos en la jungle Yo, puedo darte to' Dime si o no Y vamos a prenderlo en la jungle Te saco a bailar como el tango Me dejo la vida cantándolo Voy a darte to' Dime si o no Y vamos a perderlo en la jungle Welcome to the jungle Mami, aquí llegó tu tigreaje Llegamos a la selva, están las gatas salvajes Siempre estamos en fire, mira qué fácil me sale Entramos muy elegantes, vestidos de traje Dos contruenos, ey, mandando fuego, ey No nos compare, que tú y yo no somos iguales, ey Estamos de estreno, dos, sigo el veneno, yes Explosivos, plomo, plomo, de la disco Somos dueños Soy una gálgola cuando salgo de noche Y con los míos salgo a cazar Si me ve de frente mejor evita el roce O no volverán a caminar Mami, yo puedo darte to' Dime si o no Y vamos a perdernos en la jungle Puedo darte to' Dime si o no Y vamos a perdernos en la jungle Te saco a bailar como el tango Y me dejo la vida cantándolo Voy a dar de to' Dime si o no Y vamos a perdernos en la jungle Toc, cico, cico, toc, toc, cico Ando con rueno, 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 tu, toc, 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 toc Si con el veneno, no le baje, no le baje Puedo darte, 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 darte Toc, cico el veneno, no le baje, no le baje No nos compare, que tú y yo no somos iguales En la basura que también es comida En la mancha de sangre de la vereda que hoy solo son lágrimas secas Las sirenas despiertan la realidad Los prejuicios, la búsqueda del inocente Argentina con su folclore y su historia Su resto de dictadura, su recuerdo de los que ya no están El azar de los dados en el monopolio Argentina está luchando A través de la música los jóvenes y adultos Alzamos el puño en alto sin miedo a la censura Los pobres piden a gritos igualdad Los presos justicia, los políticos perdón La guerra pide amor, el barrio grita Bien o mal, a través de nuestros medios Estamos luchando con nosotros mismos Sacrificando lo que tenemos y lo que no En busca de la paz, no hay diferencia En la lucha somos todos unos Sin importar quién sea ni de dónde vengas Argentina está presente Desde la protesta hasta la celebración Bien o mal, en nuestra realidad Todos estamos hechos de tierra, de sangre Bien o mal, los guachos estamos presentes Y vamos a flotar la bomba de adentro You know Fred, Fred, ya te pido Motherfuckin' Sigo vivo, haciéndote la mierda cual Sigo mi latido porque Hoy va adelante, siempre constante De la LVD, el barrio de los inmigrantes Oh, mami yo, ya, me leve de la LV Soy un pendejo HDB, si opino porque sé de qué se trata Haciéndote la mierda, me inmediata Cuando agarro por el barrio Soy el perro, mata, rata, rata, tata Le saco la AK, lo prendo fuego Si quieren yo empiezo de nuevo porque soy el Diego Motherfuckin' Nega, sé que yo siempre llego Sé que yo puedo hacer toda la mierda en la que riego Porque sale la semilla que regué hace años Y ahora estamos fucking, te parece extraño No estás caño, subimos perdaño a perdaño Hijo de puta, yo me todo le descaño Por todos los guachos de la chica Haciendo de la mierda fuera de la discoteca Porque ya no estamos aquí, ya estamos en otro planeta Por eso acá hasta los martes no respetan esta camiseta No sé si está bien o más Pero represento igual Que va el tema champa amigo, Chris Cross Tenemos que hacerme así, Santi Toda bien, bien Gracias, pero Hay que hacer un tema chicos de Chris Cross Los niños enseñando a rapear Voy a ir a Argentina, papá Si los flamen y truenos Si los quera Somos mayorcitos pa' un problema por un culo No es mi culpa que tu shorty pida que le de bien duro En la yeca, como a ella, en mi cama te estrangulo No te aloques, tengo un par de narcos, redes, dispara el pulo Mi vida es una movie, flame, si la capitulo Problemas se disuelven si esta plata la acumulo Flame, me siento Lady Hurricane No puedo pasar la hate, Spiderman con Mary Jane Tú que junto dije que Gaster podía ser mi backstage You wanna taste? You gotta taste Abre tu culo como el agua en Moises Ningún guayaco lo hizo, pero yo lo hice It's for real, party pill, fuck and lean Double cup, tú no jodes con mi team Aquí no follamos teams, muevelo Más así, como el weekend en el club Este flow de Champions League, lo combino con mi drip Sé que sienten la presión, Rafael Varane No mire a los ojos al faraón Pa' ver nadar Como te tiras pa'l chapuzón Si se va a ver nadar Es lo mismo para el calentón Soy el rey del trap Loco no llega a mi porte Ella chilena y no le diste su corte Ya que por faldas tu ganga me quiere muerte Te dejo ciego, soy el rey, yo soy el tuerto Dicen que es mentira lo que vivo Que soy fake, que no soy trap Si contara por encima lo que sé Te harías tres mistakes Pero en el face to face No hay chance pa' mistakes Me siguieron cuatro meses Dije que me querían matar Porque saqué cuatrocientos Y él quería una perdido Pero le pime lo siento Era por necesidad Doscientos eran pa'l arrendo Y medio kilo pa' fumar Te quedaste en un intento Ese click desde aquí llueve Por mi dinero se mueve Aldeano en el dos mil seis Con el flow no veintinueve No me nace yo con pistola Pero si tenía una nueve Así me hacen la vuelta Y no conmigo se muere Oye que tal Si saca tu cinco me hago una penta Me gusta la King Me gusta la Kelly Me gusta la Kendal Ese culo dámelo Es click de la boca ven ponmelo El siempre ya quiere bajármelo Rebota mi palo en el loco The most Amigo a venirlo en España hermano Con feca no me irán raro Porque voy con mi cordito sano Me huevo que machetano Si hablamos de rap le gano Es de España medio Tano Los fines de semana rompimos las discos Nos vamos de gira con todos los turros Bailando Paulito Lecano Si hablamos de cumbia le gano Si hablamos de trap le gano No hablemos va a llamar grano G G G Queremos a cheese medio país Quiere firmarme luego Se le diga la secada Como me muevo su novio Me muevo el huevo Si nos ves somos los mismos Mejorados estamos nuevos Escucha mi flow y bailan Sientenme efecto presepo Ja ja Cuacho Gil dice que me bate el fuego En la boca Gua Shaquille Se me caga ya me miedo Ja ja Si no canta true shit no me cebo Si pongo segunda lo desarmo Golpe el ego Amigo tengo poco Lo aguanto con los dedos Maltrato a la base Por la forma en que le pego Ja ja Que rambo el game por spain tío Pa mi no es desafío Como a mi si hagamos lío Facilame en Alicante tío En hilo me habló Le dijo que si salimos a la calle prendido Eh 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 Salimos a la calle prendido En hilo me habló Le dijo que si salimos a la calle prendido Eh 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 Salimos a la calle prendido En hilo me habló Le dijo que si salimos a la calle prendido Somos mayorcitos pa' un problema por un culo No es mi culpa que tu shorty pida que le de bien duro En la yeca como a ella en mi cama te estrangulo No te aloques tengo un par de narcos ready para el pulo Vida es una movie frame Si la capitulo bro Problemas se disuelven Si esta plata la acumulo frame Me siento Lady Hurricane No puedo pasar la hate Spiderman con Mary Jane Juntos D.K. Gunther Podía ser mi backstage You wanna taste? You gotta taste Abre tu culo como el agua Moises Ningun guayaco lo hizo pero yo lo hice Ya Como? 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 Ya Las gotas chakan en mi ventana Un domingo a las 10 de la mañana O no tengo ganas de hacer nada Y me quedo pensando en mi cama Agradezco por mi vida sana Todo lo que hago es para mi mamá Allá afuera hay gente que me ama Tengo que saber usar la fama Es que todavía no me creo nada Antes mi vida no valía nada Ahora sigo, no me importa nada O gano todo, me voy sin nada Sigo siendo el mismo de siempre Aunque ahora me mire más gente Ya no puedo volver a traer mi familia Y mis amigos son mi fuerte Baby, yo quise quererte Muero por volver a verte Sé que las cosas terminan Y que nada de esto dura para siempre Sigo soñando con verdes Pa' mi no existe la suerte Solo me queda una bala Y quiero ser millonario antes de la muerte Todo esto es un laberinto Pero mi mente no permite perderme Noches de inspiración Más en escribir letras Mientras los otros duermen Tengo personas que odian Pero prometí que no voy a caerme Muchas personas escuchan mi música Pero muy pocas la entienden Me fui por otro camino Porque me especializó en ser diferente Le doy gracias al de arriba Porque nunca me faltó un plato caliente La música me ayudaba a solucionar los problemas con mi mente Y es la misma la que me está haciendo conocer los otros continentes Sé que conocen a Trueno Pero no lo que Mateo siente Todos mis miedos y mis inquietudes Me volvieron alguien valiente Empezó en dejar todo esto En olvidarme y perderme No era mi culpa Tenía 14 Y todo pasó de repente Me criticaban todas las personas que pensé que iban a quererme Yo todavía era un niño y tenía que afrontar los problemas de frente Decían que no los escuche Que solo me enviden y mienten Yo solo quería mostrar lo que hacían No sabía que había haters Las críticas me corrían No sabía dónde esconderme Me pusieron el papel de villano cuando yo quería ser el héroe El tiempo me hizo más grande La vida me hizo entenderme Empecé a luchar por mi futuro Ni un minuto dejé de moverme Tengo una sola cara Soy una persona transparente Si pienso algo lo digo Tampoco soy de los que mienten Yo quiero vivir del cuento Los que critican que la cuenten Y voy a seguir haciendo esto Por más que quieran detenerme Le pido perdón a los que les fallé Te pido perdón si me equivoqué Le pido perdón a mí mismo Porque sé que en el pasado yo también me odié Perdón si me puse sentimental Perdón si descargué mi furia Perdón si este tema no te gustó Esto es culpa de un día de lluvia Una, 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 una Yeah, yeah, yeah TR1 Azul y oro Oh, 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 oh Yo soy del barrio de la LP Azul y oro, nada en los pies Cuidao donde te metes Porque acá los ratis pasan de a tres Eh, eh Yo tengo las señas en los dos puentes Papi si pasame en esta temporada que no intentes Paso feca tengo referente Yo no soy un turro, tengo corazón maliente Yeah Yo soy del barrio desde que nací Lo hago solamente para mi G A mí me arrepentas por a tres B La calle nunca va a salir de mí G, G, G Papi por mí, por mí, por mi barrio no te vi G, 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 G Los turistas corren, corren, corren por ahí G, 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 G Yo lo hago así para donde sí G, 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 G Gané tanto que ya me cansé del free G, 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 G Yo sigo en la ola trayendo más mensajes que la botella La boca, barraca, Patricio, Pompeya Como una cuatro y su huella Mami, nací para esto, mi vida, un deseo que me dé una estrella Yeah Azul y oro puestos pa' la música San voz se brilló dentro de la oscuridad Azul y oro puestos pa' la música Pa' ser el primero hay que estar en las últimas No, oh, oh, oh Pobre con flow, oh, oh No hablas la boca pa' hablarte la boca La boca soy yo, oh, oh, oh Pobre con flow, oh, oh Cabrala, ah Cabrarte la, ah La boca soy yo, oh, 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 yeah Sangre azul y oro no es de bronce, ah Bronce, 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 ah Rest in peace, Leo Ponce, ah Ponce, 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 ah Papi, yo soy porque no el equipo Por no, por el Lisa, por el Titi, por el Lucas, por el Nico Mami, chula, no sé si me explico Ya que sabrán, G, G, G La boca, barraca, Patricio, Pompeya Como una cuatro y su huella Mami, yo sigo en la ola Trayendo más mensajes que la botella La boca, barraca, Patricio, Pompeya Como una cuatro y su huella Mami, nací para esto Me pide un deseo que me dé una estrella Yeah Azul y oro puede topar la musica Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puede topar la musica Pa' ser el primero hay que estar en la última Azul y oro puesto pa' la musica Somos el brillo dentro de la oscuridad Azul y oro puesto pa' la musica Pa' ser el primero hay que estar en la última Yo, manin Ahora yo tengo un pa' de pesas que me llamo Un pa' de magas que me ambalo Un pa' de guachas que me amo Un pa' de bobos que me tiran Mami, chula, los problemas Aceros se ven en la cara No te compas esa peli que son top no me tira Ya no gasto saliva Todos una, todos una shit desde arriba Citroën no toca la boca activa To' esquemerta México si tengo wit y comida Los turritos ya no meten mano Los guachines estaban haciendo trap Tus guachines son un grupo de whatsapp Si es el duro llama gorra que la SWAT Canto por la paz y los esquivo Cuando bajaron tu giro me olvido Soy un pocho bueno hasta que jota conmigo Venga a la calle por donde vivo sonando atrepidos El tan loco vánico, papel operativo Se le ve en la cara que su gila arrepentido Caminando a la mano porque hay partido Dice que se muere si me en vez de tocar en vivo Problemas de negocios de intereses lucrativos Mi amor no es culpa mía, tengo rap en mi apellido Decirle que me pare si puede Ya le puse mi flow pa' que pruebe 2-0-1-9 Si me puse mi flow pa' que pruebe 2-0-1-9 Si me puse mi flow pa' que pruebe 2-0-1-9 Si me puse mi flow pa' que pruebe Decirle que me pare si puede Ya le puse mi flow pa' que pruebe 2-0-1-9 2-0-1-9 2-0-1-9 Si me puse mi flow pa' que pruebe 2-0-1-9 Si me puse mi flow pa' que pruebe 2-0-1-9 3-0-1-9 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 4-0-1-9 4-0-1-9 4-0-1-9 4-0-1-9 4-0-1-9 4-0-1-9 5-0-1-9 4-0-1-9 5-0-1-9 en el aeropuerto y quieren matarme como el leonón, fumando con baby y me enteró Y ahora le pica, como le pica, no me complica, cuya en el bicar, llama a tu chica, se comunica pide una cita, que se repita, ah 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 Cuando paso me la llevo de putaca, voy con la campera volando como una capa El porro en la media y en la mochila mi paca C-90, C-90, llegando el party en la C-90, C-90, llegando el party en la C-90 Ya voy de volata, mami, ponte buena, tengo un par de phillips pa' quemar con ella Muéveme ese booty, como sabes nena, estoy prendiendo el suelo con la C No, venta, tu, tu, manté, lo, cuenta, 200 concierto en venta Y todas las criptas se fue, ya con el ten, ta, bro, uh Ey, no me toques la bocina, que con el John C, soy el John John C One night for Tachima, sácame de peor que lo tengo encima Estuve en México, también en Lima, cuando yo parejo se te cambia el clima La boli me para porque estoy aquí en China, haciendo quilly y llegué a la cima Shit, usted está hablando cosas que ni son, en la moto me fui pa' la casa de mi son Haciendo más ruido que la Halley de Pison, uh Yeah, trueno de viso, bloques de viso, pium para el médico, neo, barbie, trueno, épico John C, C-90, se bigot Oh, C-90, C-90, llegando el party en la C-90 C-90, C-90, llegando el party en la C-90 Ya voy de volata, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella, nueve meses, booty, como sabes nena Estoy prendiendo el suelo con la C-90 Ando sin un peso, lo que tengo es sexo, pa' darle candela si quiere la beso Me quedo tranquilo, negro lo asimilo, vivir como quiero siempre fue mi estilo No importa si falta, si debo, no tengo, me fijo Mañana como es que lo arreglo, trabajo de día, de noche, labrego Igual tiro un tema y capaz que me pego De nuevo estamos acá, no me importa nada, dice que quiere matarme Yo le digo amor y paz, no somos iguales, no pueden ni comparar Los que estamos ya sonando y los que quieren figurar Cuando abranco el maquinón Nena, pierdes el control Ella me dice mi amor Yo le canto mi canción Ando sin papel, esquivando los zorros Los guachos del barrio me hacen el coro No pueden bajarme, manito, no lloro No pueden llegarme si estoy en el podio A mi nena le gusta la vida mala Me pide que lo prenda, lo quema, no deja nada Cuando me mira riendo, la quiero comer completa Nena, súbete a la nave, la clave, la C-90 Oh, C-90, C-90 Llegando el party en la C-90 C-90, C-90 Llegando el party en la C-90 Ya voy de bolada, mami, ponte buena Tengo un par de filis pa' quemar con ella Mueveme ese booty, como sabe nena Estoy prendiendo el suelo con la C-90 Yeah John C, mami Trueno Bobby, Neo This is the remix Croquet Carana Boys Carana Boys Son las 4 am Puede que me enleve Se lo dejo a ustedes Lo de ganar cien Ya son las 12 y que está todo preparado Los amigos, las amigas y los tragos Va a durar mucho, tengo todo controlado Y sé que están de mi lado Así que shh Solo hacerme caso Dejemos el pasado atraso Mejor olvidémonos de los fracasos Yo sigo las huellas de tus pasos Poneme play que estamos con los de siempre Somos la atención del ambiente La jugada preparada como siempre El blanco de las miradas de la gente A medio camino vamos bien La ruta de mi vida yo ya la doblé Hay que seguir la guía de los árboles Esta noche nos matamos, man No sé si están listos pero yo sí Estoy con mis homies, oh shit Escuchando a Young Took también Mob Deep Somos los mejores por Hobie Damn, lo mío no los cambio Me explota el celu, me está sonando el iPhone Mmm, díganme a que hora y caigo Y prepara en el lugar que somos varios Yo, esto no es comercial Estoy rapeando en otro género musical Igual, hablan lo que tengan que hablar Hay que entender que a veces duele la verdad, bitch Con mi equipo para todos lados Somos un equipo y estamos equipados Todo quedo con mi hermano Y ni preguntes como estamos, estamos? WTF Prim, WTF Prim Y pa' dar ranking Estoy levantándoles el camping Con mi estilo de campeón soy el más king Son las 4 AM, eh Puede que me eleve Se lo dejo a ustedes Lo de ganar cienes Dicen que ahora son las 4 AM Dicen que ahora puede que me eleve Dicen que yo se los dejo a ustedes Eso de decir que ganan cienes Hay muchas personas que se creen que me pasan por encima Pero en el fondo no pueden Debo de otro género de música pero mañana vuelvo para darle gusto a ustedes No me cierre una sola cosa Yo puedo hacer lo que quiera y mi mente hace lo que quiere Igual sigo rapiendo las pistas que me pongan Les acabo de explicar lo que sucede La música esta puesta al cien Hey, la gente esta prendida al cien Hey, casi me explota la cien Hey, significa que va bien No somos el centro de la ronda Somos la rotonda En la ola siguiendo la onda Vacilando la música que me pongan Fuck that de todo lo que necesito Olvidarme por un ratito Vale el tiempo como algo infinito Aunque pase de a poquito Baby don't stop Dímelo Yo no estoy buscando ser el primero Yo no estoy buscando que me tiren bro Pero se hablan tanto que se animen Oye Subile volumen a esa mierda Hasta los vecinos se despiertan Vamos pa delante ni derecha ni la izquierda Imposible que me pierda Y estamos bien estoy con mis bros La noche al cien doscientos con vos Siempre con mis friends no digo que no Ni lo pensé ni lo pensó Pero sabe que queremos los dos Yo me animé y ella se animó Hoy me la encontré y me dijo que yo Era el motivo de su diversión Ahora entiendo lo que sucede No estamos cumpliendo los papeles Todo el mundo quiere que me eleve Y lo voy a hacer porque son las 4 am 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 Estoy levantándoles el camping Como estilo de campeón soy el basking Son las 4 am Puede que me eleve Se lo dejo a ustedes Lo de ganar cienes Dicen que ahora son las 4 am Dicen que ahora puede que me eleve Dicen que yo se lo dejo a ustedes Eso de decir que ganan cienes Son las 4 am Puede que me eleve Se lo dejo a ustedes Lo de ganar cienes Dicen que ahora son las 4 am Dicen que ahora puede que me eleve Dicen que yo se lo dejo a ustedes Eso de decir que ganan cienes Hay muchas personas que se creen que me pasan por encima Pero en el fondo no pueden No hay otro género de música Pero mañana vuelvo para darle gusto a ustedes Pero mañana vuelvo para darle gusto a ustedes ¡Gracias! ¡Gracias!